Va jugando Bruna en la raya central, metió por el medio para que juegue Alemán, le pegó al arco, golazo, gool, Brian Alemán, la santa madre que te parió Uruguayo, que golazo, unión uno, Villa San Carlos, cero, Brian Alemán, el golazo del año va a ser, el golazo de esta parte del 2013 del Nacional B, golazo de Brian Alemán, un cuadro para este golazo a los 8 minutos de juego Alemán, en el vuelo espectacular de César que nada pudo hacer, se despierta el domingo, se despierta el Nacional B, así empezó Unión con un golazo de Brian Alemán. ¡Más sin gol!